¿Qué es la diputada de la diputada? El Ministerio de Producción de su Gobierno va a poder encontrar, por ejemplo, este cuadro referido a un informe del año 2015 del sector del que estamos tratando, servicios basados en el conocimiento, son 6.500 millones de dólares de exportaciones en el año 2015, el número más elevado entre ese año y la actualidad. Y el pico histórico se produjo también durante el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue en el año 2012 cuando se llegaron a exportar 7.100 millones. Lamentablemente, como dije anteriormente, las exportaciones del sector han caído y así lo registra el Ministerio de Producción de su Gobierno, han caído durante el gobierno de Mauricio Macri, lo cual es lógico porque las políticas que se impulsan en términos generales no acompañan al desarrollo ni de este ni de ninguno de los sectores, de la misma manera que ha empeorado la situación de los trabajadores del sector, de los que también se ha hablado mucho, pero el año pasado los salarios promedio del sector fueron en términos anuales de 18.100 dólares y esos son unos 2.000 dólares menos de los que percibían en un año atrás. Esta es la situación del sector, no estoy haciendo una valoración, sencillamente estoy ofreciendo los datos oficiales, son el punto de partida del que partimos y afortunadamente cuando tengamos un nuevo gobierno a finales de este año vamos a poder recuperar el sendero de crecimiento que tuvimos hasta el año 2015. Gracias, señor Presidente.